Libro El pensamiento del hombre en occidente por Alex Montero Hernández Parte 14 El empirismo Parte 1 de 2 Thomas Hobbes y el absolutismo político Mientras que la filosofía de Europa continental se inclina hacia el racionalismo En Inglaterra se desarrolla una fuerte corriente empirista Cuyo precursor había sido Francis Bacon Dentro de esta tradición se ubican Thomas Hobbes 1588-1679 Siguiendo a Descartes concibe a la materia como extensión Interpretándola a través del mecanicismo Sin embargo Hobbes va más allá y afirma que todo lo que existe es corpóreo Su materialismo le lleva a afirmar que el espíritu es un cuerpo más útil Y hasta Dios es corpóreo Siguiendo el modelo cartesiano intenta interpretar la realidad de modo geométrico Incluyendo la filosofía moral y política Hobbes insiste en que no existe más conocimiento que el que viene de los sentidos Interpreta las sensaciones Son una reacción mecánica producida por los movimientos de los cuerpos exteriores Como en el mundo exterior solo existen la extensión y el movimiento Las demás cualidades que experimentamos son de carácter subjetivo Color, olor, sabor, etc. Hobbes no admite ideas auténticamente universales Afirma que se trata de impresiones borrosas Como cuando vemos algo a lo lejos y decimos que es un ser humano Pero al percibirlo de cerca podemos saber que es Juan Considera que lo único que puede ser realmente universal son las palabras Que pueden usarse como signo de muchas ideas Continuando con su mecanicismo psicológico Afirma que el raciocinio es una mera suma Es una mera suma o resta de conceptos La ciencia será un cálculo mental que se hace sobre ideas O más exactamente sobre palabras Intenta analizar la vida moral también en términos mecánicos Pues la conducta es independiente de la estimulación ambiental que hayamos recibido Cuando tenemos unas sensaciones las valoramos según nos produzca placer o dolor Algunas reacciones permanecen en nosotros y les llamamos pasiones De las que las fundamentales son el amor y el odio La voluntad es la simple suma de las pasiones Producto de las estimulaciones exteriores Nos decidimos por alguna cuando hay mayor proporción de ella Por tanto las valoraciones morales son equivocadas Pues no hay bueno ni malo Sino que tales nombres se le dan a lo que nos causa placer o dolor De máxima importancia es la interpretación que dio de la política Hobbes Basado en esta psicología mecanicismo Si el ser humano es arrastrado por sus pasiones y busca el placer Será esencialmente egoísta El estado de la naturaleza del ser humano busca únicamente su utilidad De modo que todo está permitido y cada uno podrá hacer todo lo que le permita su poder La única ley natural es conservar la propia vida Y todo ser humano se hace juez supremo de lo que sirve para este fin Como no se tiene en consideración el bien de los demás Cada uno procurará dominar a los demás y apoderarse de sus bienes De ahí la famosísima frase de Hobbes Homo homini lupus El ser humano es lobo para el ser humano El uso de la fuerza y la guerra son consecuencia necesaria Y así se instaura una velum hominum contra omnes Guerra de todos contra todos El estado de guerra es algo intolerable Nadie puede alcanzar su propio bien y todos viven sumidos en el temor Para alcanzar la seguridad se realiza un pacto social Por el que los seres humanos transfieren su derecho a la fuerza a un ser humano O asamblea que los represente y les garantice la seguridad Así surge el estado El estado tiene la función de dar paz y seguridad a los seres humanos Es el reino de la razón opuesto al violento estado de naturaleza Al transferir sus derechos al estado Los individuos están en la obligación de obedecerlo La renuncia a los derechos es total Pues si alguno conservara ciertos derechos Lo mismo harían otros Con lo que se volvería a la guerra de todos contra todos El soberano debe tener un poder absoluto No limitado por nada ni por nadie Solo así podrá imponer el orden Por eso el estado es un leviatán Un monstruo que devora a los seres humanos De este modo el pesimismo antropológico de Hobbes Sirve de justificación al absolutismo político John Locke Locke 1632-1704 Fue un médico inglés que se hizo famoso como máximo difusor del empirismo En su libro Ensayo sobre el entendimiento humano Y como padre de la democracia moderna en su obra Segundo tratado sobre el gobierno civil El primer interés de Locke No es analizar las cosas Sino nuestra facultad de conocimiento Para ver si podemos navegar por la vida Así como los barcos usan una cuerda Para saber si pueden pasar Y cuando pueden ya no les interesa Cuál es el verdadero fondo El analizará el alcance de nuestro entendimiento Para vivir y no la naturaleza de las cosas Locke Parte del empirismo Retomando la famosa frase de Aristóteles Ni liets intellectu Quod non fuerit pirius incensu Nada hay en el intelecto Que no haya estado antes en los sentidos Al nacer somos como una tabula rasa U hoja de papel en blanco En la que la experiencia se escribe La experiencia externa si proviene de los sentidos O interna si proviene Es externa si proviene de los sentidos O es interna si proviene de la reflexión del alma sobre sí misma Pero en ninguno de los dos tipos de experiencia Nos encontramos con ideas innatas Sino que todo proviene de los sentidos En su vocabulario Idea y sensación son lo mismo No hay diferencia El trabajo de Locke es básicamente una clasificación de las ideas Distinguiendo entre ideas simples e ideas complejas Las ideas simples pueden ser de cuatro tipos Provenientes de un solo sentido Olor, color, sabor, etc. Producto de varios sentidos Figura, movimiento Surgidas de la introspección Pensar, querer, etc. O formadas de sensaciones Unidas a la introspección Alegría, dolor, existencia Locke propone que las ideas complejas Están compuestas de ideas simples De modo que es necesario estudiar el proceso Por el que se combinan Esto conducirá a lo que Stuart Mill Llamó química mental del empirismo Las ideas compuestas Están formadas de ideas simples Combinadas por la mente Normalmente por repetición Y comparación De la experiencia Locke las divide en modos Substancias y relaciones Los modos son aquellas ideas Que pensamos en relación con otras De las que dependen Como las propiedades y afecciones Más o menos Como los accidentes Pero en cuanto a ideas Las relaciones son ideas Que conectan otras nociones Como ser más grande Ser padre, etc. La substancia no es perceptible Por lo que solamente tenemos De una representación obscura Y sin contenido de la misma Pero la necesitamos Necesitamos Porque necesitamos Pensar en un grupo De ideas simples Que se nos aparece Tiene algo Que le sirve de soporte Y así pensamos Que tras el rojo Hay una manzana Etcétera Debemos indicar La distinción Que Locke hace Entre las cualidades primarias Y cualidades secundarias Las primarias Son las que se encuentran En los cuerpos mismos Las objetivas Dureza Extensión Figura Movimiento Reposo Y número Las cualidades secundarias Tienen un fundamento En las cosas Pero resulta más bien El efecto Que producen ellas En nuestra sensibilidad Así que son de un carácter Más subjetivo Olor Color Sabor Sonido Etcétera El conocimiento Viene A consistir En el proceso Por el cual Comparamos Las ideas Entre sí Para ver Su conveniencia O desconformidad Las conexiones Establecemos Las establecemos Entre ideas Puede ser De cuatro tipos Identidad Relación Coexistencia Y existencia Por identidad Entendemos Que comparamos Nociones Para ver Si son las mismas De modo Que vemos Que la mesa Si es mesa Pero el azul No es rojo Por la relación Establecemos Otro tipo De conexiones Entre ideas Por coexistencia Entendemos El poder Ver Que un conjunto De ideas Simple Fue De coexistir Como parte De la idea De sustancia Finalmente La existencia Es la relación De las ideas Con un ser Externo Real Locke Habla del proceso De abstracción Por el que Formamos ideas Generales Y se produce Por fijarse En un aspecto De los particulares Y usarlo Para identificar Todos los que Son parecidos El empirismo De Locke Tarde o temprano Tenía Que traducirse En la afirmación De que todos Los hombres Son iguales Puesto que No hay Diferencias Innatas De este modo Al abordar La teoría Del estado Locke Propondrá La democracia Según Locke Al inicio De los tiempos Los seres humanos Vivieron en un estado De naturaleza Todos eran Iguales Independientes Dueños De sí mismos Y capaces De buscar La felicidad Había una ley Que los regía Que era La ley natural Es decir La razón La ley natural Imponía respetar Los derechos De los otros Que son los derechos A la vida Propiedad Salud Y libertad Este optimismo Antropológico Contrasta Agudamente Con el pesimismo De Hobbes Para mejor Salvaguardar Sus derechos Los seres humanos Convinieron A elegir un gobierno Al cual Al cual Se someterían Voluntariamente El deber Del gobierno Es garantizar Los derechos De los ciudadanos En particular Defender la vida Y la propiedad El estado No puede eliminar Ni restringir Los derechos Individuales Pues se poseen Por naturaleza Y son derechos Inalienables El poder Del gobierno Proviene Del consenso De los ciudadanos Que pueden Quitárselo Este enfoque Democrático Exige algún Tipo De mecanicismo De control Para evitar Caer en el Absolutismo Para ello Locke Busca evitar La acumulación De poder Proponiendo La división Del gobierno En tres poderes Legislativo Ejecutivo Y federativo Fin de esta Parte interesante Del libro El pensamiento El hombre En occidente De Alex Montero Nos vemos En la segunda Parte De lo que sigue En la próxima Edición Que es la parte Del empirismo Inglés Saludos Chao Que lo hayan Disfrutado